Martina Ricci, nivel Elemental 3. Siempre quise estudiar español porque me gusta mucho la lengua, por la musicalidad de la lengua hispana. Cuando vi que había una escuela cerca de la universidad, pensé que era el momento perfecto para empezar. Todos los profesores son hablantes nativos, muy amigables, muy divertidos. Me gusta la experiencia de aprender en el Instituto Cervantes. Podemos hablar mucho. Tenemos formas para practicar. Las clases son muy interactivas. Me gusta que el enseñante pone preguntas sobre las actividades de la semana y qué existe el fin de semana. Una que aprendí hoy, el saber no ocupa el lugar. ¿Cuál es la próxima quien le hartas Alberti? Vamos a anecdalar.